El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Todos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Cerramos una semana y estamos contentos a pesar de tantas situaciones que nos pueden agobiar hoy en día. Estamos felices de encontrarnos una vez más con ustedes. Hablar de crianza, hablar de hijos, hablar de paternidad, hablar de cuidadores, hablar de amor, hablar de tantas cosas que nos interesa como responsables. De uno, dos, tres, cien, doscientos de todos los niños que tenemos a nuestro alrededor. Bienvenidos a Paso a Paso. ¿Qué va, Moni? ¿Por qué quedó así? No, pensando en usted que arranca siempre tan inspirado y yo como que quedo desarmada. ¿Y sí? ¿Yo qué puedo decir? Aquí estoy acompañando a Leo y a usted. A que todos los días seamos mejores padres. Me quedé pensando en el comienzo. ¿A qué situaciones específicas se refiere? A muchas, no solo las futbolísticas, que es la noticia de moda. Ah, es que allá quería yo llegar. Tantas cosas de los niños que han sucedido, tantos problemas personales de cada uno. No, allá quería yo llegar. ¿Nos enfocamos solo como a los generales, no? Sí, no, porque ayer uno, obviamente, del partido y viendo comentarios y periodistas y comentarizan, no, que esto es una tragedia, que esto es la cabose, que esto es un desastre. El avión que se cayó del Chapecoense con tantas vidas ahí, desastre. Los niños enfermos, desastre. Los que le pegan a los niños, desastre. Tantos niños que matan, aporrean, golpean. Esos son tragedias, esos son desastres. Pero el fútbol hay una oportunidad, hay esperanza y todavía se puede hacer algo. Yo no sé qué faltaría, o sea, que les faltó programación neurolingüística. Eso lo entrenan, entre otras, mucho, mucho. Los deportistas de alto rendimiento. Sí, sí. Se programan neurolingüísticamente para enfocarse y alcanzar, obtener los resultados. Además, pues no es lo único, como en la crianza, no es que esta sea la salvación, ni mucho menos, pero pues como todo el paquete uno lo va armando, el rompecabezas con lo que le va funcionando, es una herramienta que ayuda mucho a que los niños, digamos, actúen sin esa peleadera, sin esa gritadera, sin esa manoteadera, sin ese mal genio que mantenemos a veces todos. Sin esa agresividad. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Porque uno a veces ve a unos niños que hablan muy mal, utilizan malas palabras, son groseros, son desobedientes. Eso es qué, programación neurolingüística, lo que le hicieron a ellos. Seguramente, seguramente. Pues hoy justamente vamos a aprender un poco de eso, vamos a ser un poco más conscientes de cómo utilizamos el lenguaje con los niños, porque desde las instrucciones que le damos, los estamos encaminando en la mayoría de las veces por el camino opuesto al que queremos que recorran. Y eso lo hacemos desde que hablamos, desde la intención con la que lo decimos, desde las palabras y el uso que les damos al armar las frases, al estructurar el mensaje para los niños. Obviamente esto es aplicado a todos en general, pero pues como a nosotros lo que nos importa principalmente son ellos y cómo nosotros como adultos debemos comportarnos para que ellos estén bien, que es finalmente nuestra gran felicidad y nuestro gran deseo y objetivo, pues aquí estamos aplicándolo a los niños. Así es, lo cierto es una cosa, no podemos pensar en programarlos neurolingüísticamente a ellos si no lo estamos nosotros, si no lo tenemos claro, si no lo practicamos, si no damos el ejemplo. Por eso este programa de hoy, para que aprendamos todos a hacerlo, usted también puede programarse neurolingüístico telefónicamente para llamar al 268-6033 y contarnos sus inquietudes, sus experiencias, si ya han tenido algún acercamiento a esto de la PNL y contarnos y aprender todos acá. Frases que deben decir los niños y nosotros también, nos caen perfectamente, porque muchas veces nosotros nos programamos mal desde que nos levantamos, ay, qué pereza, qué frío que está haciendo, no dorme bien y voy a estar maluco todo el día para levantar a este muchachito, para bañarlo, que como va difícil, como va duro levantarlo, ahora para que coma el de ayuno y de entrada ya estamos mal. Ya, acabamos con el día sin haber empezado y pues de eso se trata, porque si nosotros no estamos bien, no tenemos, recuerden, nada bueno que ofrecerle a los niños. De una vez, entonces, demos paso hoy, viernes, hablando de programación neurolingüística o PNL, a nuestra experta en Paso a Paso. Nos acompaña hoy Jennifer Rocha Lezama, ella es máster en destreza emocional y viene a hablarnos de lo que domina PNL. Bienvenida, Jennifer, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Mamá también? Mamá también, sí, de María Antonia. María Antonia, ¿qué tiene cuánto ya? Nueve mesesitos, tiene María Antonia. Jennifer es máster coach, como decía Leo, en destreza emocional, ¿y eso qué es? Destreza emocional es todo un programa que realizamos no solo yo, sino con varios coaches y acompañamos, en este momento estamos acompañando a padres, a mujeres, a hombres, a grupos, tanto en fundaciones, lo hacemos en fundaciones como a nivel también público y lo que enseñamos es a maestrear nuestro mundo emocional. Sabemos que las emociones, como su nombre lo dice, emotion, son lo que nos pone en movimiento y nos pone en acción hacia las decisiones que tomamos todos los días. Entonces, destreza emocional te brinda conciencia emocional, regulación emocional y autonomía emocional. Por eso aquí insistimos tanto en el tema de las emociones, de enseñarle a los niños a reconocerlas, de acompañarlos, a gestionarlas, a nombrarlas, a identificarlas y a enseñarles lo natural que es sentirlas, todos los sentimos, solo que unos mejor que otros las manejan y la idea es que todos aprendamos a convivir, a superarlas y a manejarlas y a usarlas en favor de, para que no se vuelvan una tortura. Pero hoy nuestro tema es la PNL o programación neurolingüística, ¿cómo llegaste al PNL? A la programación neurolingüística llegué a través de un diplomado que tomé en PNL, se llamaba Ingeniería Humana en su momento y bueno, la PNL fue... ¿Qué es? La PNL, la programación neurolingüística, fue digamos como que descubierta no, sino ya tratada y centrada por John Grinder, estructurada, y Richard Bandler en los años 70. Y a partir de ahí surgieron también otras cosas, no está solo la PNL ahora o la programación neurolingüística, sino la psicoinmunoterapia, la psicoinmunología, la neurociencia, la neuroplasticidad, o sea, ha ido incrementándose el desarrollo pues o el estudio de esto, y lo que simplemente nos dice es que nuestros pensamientos, nuestras emociones, programan toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo para actuar de ciertas maneras. ¿Pero eso tiene un límite? Pues me pregunto yo hasta qué punto, porque pues uno se levanta todos los días, me voy a ganar el baloto, me voy a ganar el balotín. Yo sigo sin ganarme, sigo sin ganarme. No, sí lo compramos, en mi casa sí lo compramos. Ahí es donde precisamente ha entrado lo que desarrollamos en destreza emocional, mira. La programación neurolingüística, digamos que se quedó solo en la base de que el pensamiento y el lenguaje es lo que da resultado o mis resultados en la vida, pero hemos descubierto que no solo se necesita de pensamiento y lenguaje, me voy a ganar el baloto, me voy a ganar el baloto, pero ¿cuántas veces nos pasa que me voy a ganar el baloto? Lo digo, pero realmente aquí siento que es una parza. Seguro, exacto. Entonces realmente la emoción es la que pone en acción tanto el universo que se manifieste en esa realidad como en las acciones que yo tomo, como por ejemplo digo, me voy a ganar el baloto, me voy a ganar el baloto y ni siquiera lo compro. Exacto. Sí, sucede eso. Entonces, no solo la programación neurolingüística ahora, sino también va acompañada del tema emocional. Es decir, ahora por ejemplo que vamos a hablar seguramente de los niños y cómo los programamos a ellos en beneficio de los éxitos en su vida, también vamos a hablar un poquito de cómo trabajamos la parte emocional para lograr ese objetivo. Ahí va revuelto todo entonces. Va revueltico ya todo. Psicología, emoción, motivación, ciencia de alguna manera. Sí, así es. La idea es que todo se comporte de una manera integral, sí. Pero si tuviéramos que poner tal vez en una o dos palabras, bueno, una frase concreta, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la programación neurolingüística? La programación neurolingüística nos sirve para que nuestros pensamientos y nuestro lenguaje vaya en favor de aquello que deseamos que suceda. Es decir, de la manera en como yo amo. ¿Y en contra de lo que no deseamos o nunca se habla de estar en contra? Nunca se hablaría de estar en contra porque el no y el nunca son pensamientos que me generan unas bajas frecuencias emocionales. Es decir, si yo comienzo a hablar de lo que no quiero que me pase, si yo le comienzo a hablar a un niño, por ejemplo, de las cosas malucas, no quiere decir que no nos encarguemos, por supuesto que hay que encargarse, ¿sí? De, por ejemplo, si a un niño le va súper bien en español, pero en matemáticas le va muy mal. Entonces, si estamos mucho más tiempo hablándole de matemáticas, poniendo el problema es que a usted no le va bien, no le va bien, no le va bien, el niño emocionalmente hablando se siente más bajito. En cambio, si lo llevamos a su cuestión positiva o si hablamos propositivamente, nos enfocamos mucho más en aquello que queremos lograr. O sea, que habría que exaltarle el español. Exacto, por ejemplo, si eso es lo que le gusta y nosotros descubrimos que nuestro hijo es bueno en eso, ¿por qué no exaltarle mucho más eso? Encargarnos de su matemáticas, sí, porque la va a necesitar, encargarnos de una materia motivándolo, pero no aminorándolo, ¿sí? No es diciéndole tú eres malo en eso, no sé qué más, y seguir como recalcándole que es malo en matemáticas, sino subiéndole muchísimo, que es muy bueno en español, y motivándolo en las áreas donde tal vez no es su mejor habilidad o capacidad. Muy bien, pregunta del millón. A ver si me lo gano, a ver si me lo gano. Bien, empezamos a programar, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la programación neurolingüística? Bueno, había algo, hay algo que le aplaudo mucho a Leonardo, que lo has dicho varias veces en el programa, y es que... Ah, se lo ve. Sí, 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 se lo va a ganar. ¡Bien! 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 Sí, porque es que a veces queremos programar a nuestros hijos con ciertas cosas, pero ¿cómo estamos los papás? ¿Sí? Entonces, los primeros que necesitamos tener programación neurolingüística en la casa somos nosotros. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Qué es aquello que le decimos a nuestros hijos? ¿Será que sí les hablamos positivamente? ¿Será que hablamos nosotros, de nosotros mismos positivamente? ¿Cuántas veces pasa que, ay, bruta, me equivoqué en tal cosa? Y me digo yo a mí misma, bruta, y el niño me vio. ¡Wimba! ¡Ay, yo sí soy bobo! Eso, ¿sí? Y al niño sí queremos decirle, no, tú eres inteligente, tú eres no sé qué más. Los niños en la etapa de los cero a los siete años, las ondas cerebrales son mucho más lentas que las del adulto. Nosotros vivimos ya en ondas cerebrales beta, o sea, siempre estamos así como de rapidito para atender el día a día. El niño, todos cuando nacemos, nosotros también, estábamos en ondas alfa y zeta. Eso quiere decir que a su mente y a su conciencia, todo lo que nosotros digamos, como figuras de autoridad que somos de ellos, porque somos sus padres, les pasa derechito, sin filtro. Así que cualquier cosita que nos oigan decir, eso les va a pasar derechito a ellos. Por eso los padres tenemos que ser muy cuidadosos con qué cosas les decimos a nuestros hijos. Y estas frases que pasábamos ahorita en el video, maravillosas, hermosísimas, que pudiéramos no solo tenerlas de pronto escritas en sus habitaciones y ponérselas bien grandes, que ellos las puedan leer en colores que les gusten mucho, sino además de nosotros decírselas a ellos y vivírnoslas nosotros mismos como padres. Y pasa mucho, pues el ejemplo más claro y cotidiano es las relaciones en pareja, que muchas veces se rompen porque uno sabe que lo quieren, pero uno también necesita que se lo digan, que se lo demuestren, ¿no? Así es, y en Nuestros Hijos Pasa, hay un libro maravilloso que se llama Los cinco lenguajes del amor, y existe para los adultos y existe Los cinco lenguajes del amor para niños. Genial, ¿y a qué hace referencia? Y hace referencia a que algunas personas o algunos niños necesitamos más que nos digan las cosas, otros necesitamos más con detalles, con detalles, con regalos, nos parece que nos aman mucho, otros necesitamos que nos toquen más el toque, otros necesitamos más presencia física, y así son los cinco lenguajes del amor. Entonces, sería maravilloso que nosotros como padres pudiéramos ir identificando, y si no lo hemos identificado, que por lo menos leemos de esos cinco, es decir, de presencia, de decirle en palabra cuántos los amamos, cuántas veces le repetimos a nuestros hijos que los amamos. Te amo, te amo, eres maravilloso, eres inteligente, eres muy sabio, tú eres capaz. ¿Cuántas veces les estamos programando eso en sus mentes y en sus cerebros? Y no solamente que se lo diga a él y que de pronto él me oiga hablando con el papá, si sabe que del colegio me llamaron, no, ¿qué vamos a hacer con este muchachito? ¿Sí me entiendes? Eso no tiene ningún sentido. La aplicación de esto es un tema del día a día, de cada momento, de la interacción del papelado, porque otras veces pasa es que uno le dice cosas a la pareja, se dicen cosas y dicen, no, no, es que el niño no está escuchando, cree uno que no está escuchando, pero él está ahí con las antenas bien abiertas. Todas las captan. Pero hay otra cosa, porque muchas veces lo que uno tiende a pensar, o así me pasa a mí, es que esto funcionaba, era como, usted acuesta el niño y por la noche usted le dice, usted mañana va a ganar el examen, mañana va a ganar el examen, mañana va a ganar el examen, mañana, hasta que él se duerma y mañana gane el examen, tampoco es eso. No, así no es, es en el día a día, es en el día a día, en cada trato, en cada interacción, podemos estar utilizando la programación neurolingüística, que no es otra cosa, o sea, su nombre puede parecer una cosa supremamente difícil, y realmente es hablar propositivamente con nuestros niños, de manera además adulta. Ok, ahí viene entonces la siguiente pregunta, y es cómo se aplica esto de la programación neurolingüística con los niños, ¿en qué situaciones o en qué casos concretos, cotidianos de, ya que eres mamá, te ha tocado, que vivimos permanentemente con los niños, que se vuelven un poco difíciles de manejar, complicadas, que nos sacan de casillas, que nos salta la piedra, ¿en cuáles podría funcionar? Y entonces ahí, ahí sí es cuando hacemos esta combinación de programación neurolingüística con la emocionalidad, primero con la emocionalidad mía como mamá, y es que, por ejemplo, me puede pasar, me pasaba con María Antonia, me pasa, que ella puede salirse en un momento de pataleta de bebé de nueve meses porque necesita expresar aquello que quiere o que no quiere, y lo primero que tengo que hacer es regular mi emoción, ¿por qué? Porque en la tonalidad en que yo le voy a decir las cosas es lo primero que ella va a percibir, incluso diferente a lo que le diga, es lo primero la tonalidad. Entonces, en el caso de una pataleta, por ejemplo, primero es que el padre se encuentre lo más centrado posible, que no se deje desesperar o salir pues de ira él mismo hacia atender una pataleta. Lo segundo es poder decirle y hablar con el niño como si fuera un adulto. Los niños nos entienden como adultos, es que tendemos a hablarles como si fueran... Sí, yo recuerdo una vez que un sobrino me contestó, tía, usted es boba, porque le empecé a hablar como que fuera un niño. No, 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 les podemos hablar como adultos. Y les podemos decir que si quieren seguir con esa rabia para que no comprendan que las emociones no se deben sentir, está bien. ¿Quieres llorar un tiempo? Entonces llora un rato. Cuando te calmes, conversamos. Y poder conversar propositivamente es qué te pasó, qué sentiste, qué necesitas para que eso te pase. ¿Te sirvió haber estado una hora llorando? Y el niño va haciendo como adulto, como ser que va creciendo, un análisis sobre eso. Por ejemplo, en el caso de una pataleta. En el caso de que nos llamen del colegio o con una tarea, por ejemplo, que a veces pasa, que no quieren hacer las tareas o que el niño no se va a entrar para la casa con los amiguitos. Es un poquito también ponernos como padres en los zapatos de nuestros hijos. O sea, les podemos hablar como adultos, pero no pensar qué son adultos. Son niños que quieren todavía divertirse, que todo les va a entrar como juego y como exploración. Hablarles claro. Pero me gusta mucho, Jennifer, lo que mencionas sobre el tema del tono. Porque muchas veces una mamá, un papá, que está durante todo el día con uno, dos, tres hijos, digamos que empieza como a acostumbrarse a hablar en un tonito de regaño, en un tonito de reclamo, al que uno no debe acostumbrarse y no puede acostumbrarse. Y cuando uno se hace consciente de eso, pues puede tomar esas decisiones y volver como a tener otra tonalidad, otra forma de hablarles a ellos. Sí, porque para que mi mamá o mi papá, a veces pasa que alguno de los dos asume el rol del canzón de la casa. Sí, sí. Entonces que ojalá no nos pase eso, que por el tonito como mi mamá o mi papá me hablan, no sea el canzón, no, no, no. No, sino la persona que no se trata todavía de que seamos amigos de nuestros hijos, eso es en otra etapa, en la etapa ya más de la adolescencia superior, digamos, de los 16 para arriba. Pero aquí en ese momento, de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14, todavía necesitan que seamos sus papás. O sea, sí somos figuras de autoridad con firmeza, pero también con confianza de poder comunicarnos sin que seamos el canzón. Marta, está en la línea, 268-6033. Marta, ¿ya tienes programado el número de paso a paso en el teléfono o todavía no? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Mamá de María Ángel? La abuela, abuela. Ah, abuela de María Ángel. Sí, abuela. Bueno, Marta, ¿cuál es tu pregunta o qué nos quieres compartir? No, vea, es verdad lo que la invitada dice. Un día yo le dije a mi nieta, un día le dije a mi nieta que el abuelo era un limón. Ay, pero allá todo el mundo le dice que el abuelito es un limón. Que él es muy ácido. Porque él no charla casi con ella ni nada, él es más bien serio. Imagínese, entonces ella le dice limón. ¿Y qué? Imagínese que él tiene 72 años y acabó de terminar derecho. Ay, el limón. Con 72. Y mi nieta ya ganó el año. Ha sido y todo. Ha sido y todo. Y mi nieta ya ganó el año. Ya es la monitora del salón. Imagínese que en esta semana me dijo, abuelita, abuelita, yo tengo que entregar la medalla ya. Porque ya les ponen una medalla pues como por 8, 15 días. Sí. Entonces me dijo, abuelita, pero es que yo no sé a quién entregársela. Yo le dije, amor, usted tiene que mirar otro niño o otra niña que también sea juiciosa como usted. Sí, abuelita. Y yo ya sé quién, pero es que él es muy llorón. Y yo le dije, no, amor, pero quién sabe por qué llorar a él. Porque le hace falta la mamá, porque le hace falta el papá. Porque quién sabe qué problema tendría en la casa. O tendría frío, sueño, quién sabe, amor. Pero usted tiene que ponerla, es porque el niño se esté manejando bien académicamente. Será abuelita. Y yo le dije, claro, amor. Y entonces, pero si ella es la monitora en este momento, ya ganó el año. Ayer tuvo notas. La profesora le dijo que es una niña excelente. Está súper bien programada, Marta. Sí. Muy bien. Bien, el orgullo de Marta es María Ángel, su nieta. Así que, pues, muchas gracias por compartirnos la experiencia. Sí, tendrá mucho que ver de cómo la han empoderado para que sea exitosa en sus labores del colegio. Pero volviendo a las situaciones concretas, pasa con situaciones, pues, yo diría que todos los días, ¿no? Y que nos llaman permanentemente, ¿cómo hago para que se lave los dientes? ¿Cómo hago para que coma? ¿Cómo hago? Es que le he dicho 500 veces que no se suba al sofá. Y ahí está encima del sofá. Y con cosas que tenemos que repetir 500 mil veces. ¿Será que, decía Juliana Mesa, que nos acompaña mucho acá, psicóloga infantil, cuando los papás dicen, es que se lo he dicho mil veces, entonces, ¿por qué no se lo ha dicho claro? Sí. ¿Qué hacemos? O hay que resetearlos, están mal programados. ¿Qué hacemos? Hay varias cosas. Primero, por ejemplo, con el tema de la comida o el de lavarse los dientes, que es un caso que nos puede pasar en el día a día. Primero, a muchos padres nos pasa que queremos que nuestros hijos coman de todo, coman verduras, coman lo que sea, y ven al papá solo comiendo, no sé. El tema del ejemplo. El tema del ejemplo es clarísimo en esa parte, ¿sí? Todo lo que nos vean hacer, lo mismo la lavada de los dientes. Si nos ven a nosotros con placer, yéndonos a lavar los dientes, que ese es un momento de placer, de risas, de juego, lo van a hacer con nosotros. Que siempre sea algo motivado, no algo que me tocó hacer. Es decir, que no nos llevamos de una areja a que se lave los dientes. Y sobre todo, en el caso de la necesidad de no repetir, aunque van a necesitar que se lo repitamos, porque eso es la programación. La programación es repetir mucho una cosa para que nos quede grabada en toda la mente, ¿cierto? Pero cuando vamos a pedirles, por ejemplo, en el caso de subirse al sofá, ¿cuál es la consecuencia de si él se sube al sofá? Si él comprende, un bebé o un niño, comprende que es que subirte al sofá significa que lo vas a ensuciar, que te vas a caer, que si te caes te puedes pegar con la mesa que está enfrente y te rompes un pedazo de la cara y te partes, pues, alguna cosa o vas a partir. Si el niño comprende las consecuencias, va a ir haciendo la asimilación mucho mejor a que yo simplemente le diga, no te subas al sofá. ¿Sí me entiendes? Porque lo va a sentir como, me dicen un no, pero no hay razón para este no. Y ya que habla del no, voy a proponer que ese sea el tema al regreso de esta pausa, porque es que el no tiene una connotación bien importante dentro de la programación neurolingüística y el uso que le damos, pues, afecta a muchos de los comportamientos de los niños, en este caso, en general, de los seres humanos, pero estamos hablando de programación neurolingüística como herramienta de crianza. ¿Quién le va a decir que no? Ahí le dejo la inquietud. Vamos a la pausa, entonces, y ya regresamos para seguir hablando de PNL, programación neurolingüística, paso a paso. Nos dice la frase hoy, No importa cuántas veces te equivocas o la lentitud con que progreses, siempre estarás muy por delante de los que nunca lo intentan. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso. Yeremi, no podría estar mejor programado todos los días a las 2 de la tarde que para ver paso a paso por Telemedellín. Ahí está Yeremi y está nuestro mamarazzi. Recuerden enviar videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas de nuestros hijos, de nuestros pequeños, a paso a paso a telemedellín.tv. Pelado sabe lo bueno en la televisión. Ok. Sí, tiene buen gusto, buen gusto el de Yeremi. Regresamos y pues usted me lo prometió, me dijo que imposible decirle que no. Y uno como mamá también piensa que es imposible eliminar el no. Y la programación neurolingüística recomienda no usar el no. Y Carlos González dice, no se gasten los no en cosas que no valen la pena. Cuando realmente los necesiten, no surtirán efecto. ¿Y entonces? ¿Cómo hacen? No es necesariamente el no del día a día. En el caso, por ejemplo, de María Antonia. Mi hija está en el periodo en que se echa todo a la boca. Todo, todo, cualquier cosita que encuentra es para la boca porque esa es su manera de explorar en este momento. Pero sí entiende él boca no. Boca no. Y tú le, o sea, el movimiento, no solo el no de decir no, sino el de quitarse, ella lo va comprendiendo. Esos no, esos no son del día a día y están, digamos, para que los apliquemos. Eso no es lo que, no es lo que no te dice que haga la programación neurolingüística. No, 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 es que quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si aquí conté la anécdota, pero en mi edificio hay una señora que tiene un par de mellicitos y los manda con la niñera mucho al parque. Y la niñera le dicen a uno, venga, no le diga que no, que es que en la casa no siempre he oído decirle que no. Bueno, ya todo el mundo sabía. Entonces, pues a uno les da hasta miedo hablar porque uno de 20 frases en 19 dice no. Y contaban ellas hace un tiempo que entraban al jardín y que estaban vueltos un caos porque todo el día les decían que no y los niños no entendían el poder del no. Sí, exacto, no es tan así. Ojo, ojo que si nos ponemos como muy drásticos en la casa. Exacto, nos empeliculamos tanto con el que no les podemos decir no, 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 no es tan así la cosa. Lo que pasa es que cuando ya vamos a programar las cosas, los programemos de forma positiva. Es decir, que podemos, hagamos una alternativa y simplemente le cambiamos. Yo hago una cosa que no se sirve como ejemplo y puede funcionar. O sea, es cambiar el no por el sí, pero. Por ejemplo, papi, ¿puedo ver televisión? En lugar de irle no, sí puedes, pero después de que comas. Papi, ¿me puedo montar en aquel edificio? Sí, pero cuando haga el curso de alturas. Pero cambiarles por el lado positivo. Exacto. O buscarle la compa al palo. Es buscarle la forma positiva de decirle las cosas. ¿Qué frase te puedo decir? Cuando no es que no hagas eso, está mal dicho. No, si no te vas a subir ahí, hijo, bájate de ahí. No, no te subas, sino bájate de ahí. No te subas al sofá. No decirle lo que no se hace, sino lo que se hace. Hijo, bájate de ese sofá porque tal cosa. Exactamente. Por ejemplo, uno, no corras, pues en una calle, sino camina a mi lado. Sí, pero tampoco nos empeliculemos tanto de que si decimos no corras, este niño no vaya a entender que es lo que yo le estoy diciendo. No, claro, cuando hay situaciones de peligro, pues evidentemente uno, pero es cambiar un poco la manera de decirle, camina a mi lado. Sí, como por ejemplo, cuando les decimos a los niños, tú no eres un niño peleón, por decirle una cosa. En lugar de cambiarlo hacia lo positivo y decirle, tú eres un niño amoroso, un niño bondadoso, esas cosas no las harías tú. Por ejemplo, si tuvo un problema en el colegio, ¿qué pasa también? Entendido el mensaje, entendido el mensaje. Pero no nos empeliculemos con el que no podemos decir nunca no. Estas, sí, es más bien el mensaje. Vamos a la línea, ahí está Gloria, abuela de Juliana. Gloria, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué edad tiene Juliana, Gloria? 12 años. 12 años, muy bien. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? O sea, es como compartirle porque ella es como que una niña difícil en cuanto a que rebeldía y pues yo en la crianza como abuela, yo ya sí como que me siento como que cansada. Y ella está, o sea, yo soy una persona que no sé decir te quiero. Y ella me dice, mamita, te quiero. Y yo, ah, bueno. Y o sea, yo soy difícil de decir te quiero, las quiero mucho. Yo tengo tres hijas, igual ya muy grandes y me tocó pues empezar con la nieta y yo soy difícil como que de eso. Y la niña está muy difícil en la crianza. Ella incluso está con psicólogo porque se estaba cortando. O sea, se hacía así rayas con una cuchilla. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer? Bien, no sé si la solución sea programación neurolingüística. Pues podría ayudarles tal vez en el manejo del día a día, pero el hecho de que esté con ayuda va por buen camino. Pues es lo que necesita. Sí, así es porque ya ha tenido unas acciones que es autocortarse. Que generalmente lo que está diciendo con ese autocortarse es que está, necesita llamar la atención, está buscando atención. Y está muy bien que esté acompañada por psicólogo, que es lo que te oigo, Gloria, que la niña está acompañada en este momento de psicólogo. Está muy bien. Porque ese ya es un trastorno, digamos, como más allá de que se pueda tratar solo con programación neurolingüística. Gloria, también nos cuentas que para ti estás aprendiendo a decirle te quiero, te amo, tanto a la niña como a tus seres queridos. Ojalá ese aprendizaje lo hagas, porque la niña en ese cortarse está gritando que alguien le diga muchas cosas. Seguramente no solo tú, Gloria, sino su madre o quienes más están a su alrededor, en su entorno, está pidiendo es atención. Está en la etapa de los 12 años, así que ya está, digamos, en el siguiente septenio, donde le tenemos es miedo al otro. Hay miedos en las etapas de la vida. Sí, lo vimos en el programa del árbol de la vida también, hicimos un programa exclusivo dedicado al árbol de la vida, donde quedó muy bien explicado y está en YouTube. Exacto. Entonces, de los 7 a los 14, que es la etapa en la que está la niña, le tenemos miedo al otro y por eso lo más importante es que podamos, si la niña se está cortando, está haciendo atención en su piel, en su tacto. Luego es muy probable que el lenguaje del amor de la niña sea el tacto, el abrazo, la caricia y ojalá logremos hacer eso con tu nieta Gloria y eso va a ir ayudándole mucho a que ella salga de la situación en la que se encuentra y del comportamiento rebelde y ojalá te pido, Glorita, que no digamos que la niña es difícil o rebelde, porque ahí la estamos programando, programando una vez más. Así, sino programémosla desde el sentido positivo. Eres una niña dulce, eres una niña tierna, eres una niña amorosa, en fin, como más quieras expresarlo. Exacto, bueno, porque algo bueno... Y seguramente Gloria siente mucho amor por ella, lo que hay que dejar es... Que fluya. Que fluya y expresarlo. Jennifer, tengo una pregunta a propósito de lo que dice Gloria también, porque bueno, María Antonia tiene 9 meses, tiene la fortuna de tener solo 9 meses y además una mamá máster en PNL. Yo ya tengo uno de 7 y otro de 10, ¿desde qué edad podemos empezar a implementar, a poner en práctica esto de la programación neurolingüística? Eso es lo mejor de todo. Se puede en cualquier momento. Para Gloria, para mí, para todos, está más tiempo. Desde la gestación podemos hacer eso, sí. Incluso mamás gestantes, por ejemplo, nos visitan para aprender a cómo van programando desde ese momento a sus bebés y se pueden ir haciendo muchas cosas desde la mamá gestante, sí. Pero ¿y si no lo hicimos? ¿Qué? ¿Nos cogió la noche o siempre se puede? No, nunca. Siempre se puede. Siempre se puede comenzar. Y desde que abras la puerta a esta nueva información siempre puedes comenzar a programar a tu hijo de manera que se conduzca hacia estados de felicidad y estados de satisfacción y bienestar. Muy bien. Vamos a la línea porque ahí está Cecilia. Ya. Bienvenida paso a paso. Cecilia, abuela de Cacoy, Florencia. Me suena, me suena. ¿Será coincidencia? ¿Era verdad o no? Sí o sí. Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo estás, Cecilia? Te escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Voy a decir, como dicen las personas que llaman todos los días, los felicito por el programa. Pero a lo que me quiero referir es a lo que la doctora habló de los cinco lenguajes del amor. Adelante. Ceci, bájale un poquito el volumen al televisor y nos escuchas por el teléfono porque te está llegando por allá el sonido cuando ya no se usa. Me quiero referir a los cinco lenguajes del amor y también yo le recuerdo a la doctora que también tiene que ver con el aprendizaje. Y yo no sé si el libro que ella mencionó, el doctor Hugo Ramírez, pero siempre lo voy a hablar de los dos lenguajes que los cinco lenguajes del amor tienen que ver con el lenguaje del aprendizaje. Por eso, cuando el niño llega a la escuela, muchas veces se encuentra una profesora que, como dijo la señora anterior, yo soy difícil de explicar de esta manera. Entonces, el niño no aprendió. Si la profesora es visual y el niño es auditivo, entonces es difícil que el niño le vaya a entender lo que ella está diciendo. Y la mamá va a decir, es que tú a qué vas a la escuela si no vas a aprender. Yo creo que la educación, tanto como la familia, tendría que estar reforzando esa parte. Y yo lo digo por experiencia propia. Mis dos hijos, cuando yo estudié los lenguajes del amor, mis dos hijos eran muy pequeños. Y yo aprendí que uno de mis hijos necesitaba muchos abrazos y que el otro de mis hijos no necesitaba tantos abrazos. Y Mónica sabe quién es, pero necesitaba decirle muchas cosas. Entonces, era así como se alimentaba el amor del uno y del otro, totalmente diferentes. Entonces, uno no puede formar los hijos exactamente iguales. Y eso lo aprendí y lo comentamos en familia. Y dijimos posiblemente, no puedo esperar que un hijo me dé tantos abrazos como el otro, porque es que el otro no necesita demostrar el amor a través de los abrazos, sino de otras maneras. Y me encanta, o sea, ojalá este sea el próximo tema, los cinco lenguajes del amor y del aprendizaje. Gracias, chicos muy amables. Los amo. Chao. Ceci, muchas gracias. Cecilia, bueno, por los que no lo han... Deducido. Es mi suegra, es además súper comprometida con la crianza, el apoyo, es mi red de apoyo principal de los hijos. Y sugiere siempre muchos temas e invitados para este programa. Siempre está súper activa, buscando entre su red. Ahí le quedó con seguirme al experto de los cinco lenguajes del amor, Ceci. Para no mandárselo a decir con nadie, pues, porque va para programa. Pero sí, ella desde que yo entré a esa familia es, a ver, linda, ¿tú qué eres? Quien estésica, visual, auditiva, como vaya a saber cómo referirse a uno, pues, y a veces ni le toca preguntar, ya con el conocimiento no identificando cómo son las personas. Y dependiendo desde ese punto de vista, pues, uno sabe cómo tratar, cómo es la mejor manera de acercarse, de generar empatía con una o con otra. Ahora, no será de la misma manera contigo que contigo, así que eso vale la pena tratarlo, sí. Eso es para otro programa. Exacto, por eso le dijo que ahí le dejo el chicharrón. Sí, 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 sí. Los canales de aprendizaje, el auditivo, el visual o el kinestésico, que ojalá pudiéramos descubrir en nuestros hijos cuál de sus canales es el de ellos, para poder dirigirnos y harán el aprendizaje mucho más fácil desde el canal que les corresponde. Y adicionalmente a eso le sumamos, pues, los cinco lenguajes del amor, que es descubrir cada uno de ellos, cómo necesita que se les sea el amor expresado. Genial, me encanta. Yo le recomendaba el libro de Gary Chapman, no sé, Cecilita, cuál era el que nos recomendaba también. Cecilita, así le decimos. Vea, Cecilita. Concentrándonos en la programación neurolingüística, quienes nos estén viendo dirán, bueno, yo quiero empezar a aplicar eso con mis hijos. Y mañana se programa neurolingüísticamente y mañana voy a empezar a hacer eso a ver si me funciona. Y entonces se levanta y ¿qué hago? Y lo primero que hagamos, ojalá todos, es hoy tuvimos un video que nos decía unas frases que le podemos poner a nuestros hijitos. Y es lo que les decía, hacerles esas carteleras bien bonitas y que ponérselas en la habitación en donde ellos las vean, con unos colores que les gusten. Si los niños son visuales, el solo verlos, los que son visuales toman como una foto y tienen memoria fotográfica. Entonces ellos toman la foto y les va a quedar la frase de una. Si son auditivos, si no sabemos todavía qué son, pues entonces todos los días miramos la frase cuando nos levantamos. Cada uno, no sé si oran o qué hacen al levantarse. Miramos las frases, las decimos juntas con la mamá o con el papito, con el que sea que nos levante. Y de pronto para el kinestésico podemos generarle en esas carteleras como que tenga textura y poder tocar la frase. Esa es una tarea que podemos hacer para mañana, para esta semana, puede ser el que quiera comenzar de ahora en adelante con programación neurolingüística con sus hijos. Y ahorita más adelante vamos a compartir dos o tres experiencias que podemos vivir también como ejercicios con nuestros hijos. Pues yo creo que va siendo hora de entrar a la práctica, nos queda un corte, podemos ir ya de una vez para que entremos con buen tiempo a la práctica. Nos vamos entonces con las grandes citas pequeñitas y ya regresamos para poner en práctica esto de la programación neurolingüística. En grandes citas pequeñitas, papá, compartimos, tú duermes en mi cama y yo duermo con mi mamá. La profesora me dijo que hay que compartir. Tomás Montoya García, a sus tres años ya está programado para compartir y para sacar al papá de la cama también. Ya regresamos a paso a paso. ¡Ay, te viven! ¡Gracias! Llegamos a la práctica. Después de ver a Anthony, a Dulce María y a Miguel Ángel en nuestro mamar así de paso a paso, ¿qué vamos a hacer para aprender la programación neurolingüística? Pues vamos de una vez. Aquí estamos en la práctica, pero quería yo preguntarle como para redondear un poco el tema antes de entrar en materia, ¿para qué otros aspectos concretos de desarrollo de destrezas o campos en los que los niños experimenten funciona muy bien o desarrollan algo en el niño? Bueno, la programación neurolingüística siempre les va a servir, por ejemplo, para su propia forma de expresión, de lenguaje. Nos vamos a ir dando cuenta de cómo comienzan a expresarse de manera distinta. También de la etapa de los siete a los catorce años, como el temor natural es el temor al otro, les va a servir muchísimo para el relacionamiento con los otros niños. En esta etapa se da mucho el bullying que llamamos hoy en día y desde que estemos trabajando en el niño, la programación neurolingüística con bastante anterioridad, el niño va a estar mucho más abierto a vivirse esta etapa sin necesidad de caer sobre eso y sobre todo sin caer en la presión social que se vive también en esta etapa para poder, digamos, como pertenecer a ciertos grupos. Desarrollan la lectura, las habilidades de lectura, de comprensión de lectura, el tema de la autonomía, del juego organizado, de planear el día, todo eso les favorece. También en el tema del equilibrio, incluso del equilibrio de las emociones. También van a aprender a manejar mucho mejor sus emociones, a expresarse de una mejor manera sobre lo que quieren y no quieren, a poner los límites cuando necesitan ponerlos, que también es importante que lo aprendan, y también a expresarse mucho mejor con respecto a lo que no están de acuerdo. Muy bien, vamos entonces a la práctica. Nos trajo un ejercicio que alguna vez hicimos, muy estamos empezando este programa, quizá nuestros más principiantes televidentes aún lo recuerden, y queremos volver a hacerlo porque la verdad es que yo lo hago, le estaba contando a la doctora lo bien que funciona, es además hermosísimo, un ejercicio de programación neurolingüística que funciona muy bien en la casa, y aquí está para los que alguna vez se lo perdieron. Sí, así es, miren, como hoy en día tenemos hogares en los que tanto mamá como papá trabajamos, y a veces dejamos a nuestro hijo al cuidado de otra persona, que bueno, cada quien con su idoneidad sobre a quién deja sus hijos, entonces en la etapa de los 0 a los 7 años es súper importante para los niños la presencia, la presencia de los papás, verlos. Un consejo que se me va ahí metido también, es que ojalá en esta etapa no juguemos a ese tema de las escondidas, a que vamos con ellos a algún lugar y yo me les escondo a ver si me encuentran, no, porque en esa etapa es muy complicado, sienten mucho temor sobre eso de no ver a los seres que aman. Entonces, bueno, ahí la idea es que ojalá todos en familia tengamos, sea un hilito, una tirita, o cada quien busca lo que le guste, una manillita o una manillita, pero sí tiene que ser que sean todos iguales. Como el pacto. Como el pacto familiar. Nos reunimos todos juntos y hagámoslo, Leo, hagámoslo todos aquí, y nos vamos a amarrar el mismo hilito. Y cuando yo se lo amarro a mis hijos, bueno, tú vas a ser el papá en este juego, Moni es nuestra hija. Sí, hoy tiene peinado de hija. ¿Es cierto que tiene peinado de hija hoy? Hoy le hicieron peinado de hija, entonces... Entonces, el juego va a ser que nos miramos a los ojitos, los niños nos están mirando, y los papitos aquí nos decimos, cuando tú estás, yo estoy. Cuando tú estás, yo estoy. Y vamos a llevar esta manillita juntos a donde sea que vayamos para recordarnos eso, que si tú estás... Yo estoy. Así es. Les decía que yo lo hice con mi hijo mayor, él no quiso manilla. Yo le pregunté, mira, vamos a ponernos una manillita. Me dijo, no, mamá, a mí no me gustan las manillas. Pero hicimos el ejercicio verbal y esa frase, cuando nos vamos a separar, nunca falta. Dice, mamá, me vas a hacer mucha falta, pero recuerdo que si tú estás, yo estoy. Y siempre me la dice, siempre me la dice. Y se vale cualquier elemento. A algunos no les gusta la manilla, puede ser con su osito, con su juguete, con otro... Una prenda, tal vez. Así es, con uno de nuestros hijos. Nosotros tenemos tres hijos, con mi esposo, nuestra niña de nueve años y nuestro hijo de siete. Y con Juan David pasa, por ejemplo, que él tiene todavía una... Le decimos la pupupa, es un peluche con el que duerme en la noche. Le aplicamos el perfume del papá, porque él es muy apegado a su papi. Y cuando él se duerme con el peluche y lo huele, siente, si tú estás, yo estoy. Y ahí está, anclado. Es que funciona muy bien, sí. Cuando nos vamos a separar, esa frase es súper clave. Yo también, obviamente, se la digo. Mira, me vas a hacer mucha falta, pero si tú estás, yo estoy. Esa es, entonces, un ejercicio que podemos hacer con nuestros hijos en la etapa de los cero a los siete años. Es súper básico. Ya cuando tenemos hijos en la siguiente etapa, que es de los siete a los doce, en esa etapa que es que tenemos que... El temor es el temor al otro, a que otro me agrega o me haga daño y por eso acepto participar o pertenecer a ciertos grupos para no sentirme apartado y que me ayudan a hacer daño. Entonces, hay que afianzar mucho el trabajo en grupo. Especialmente aquellos padres, ojalá, que tienen hijos en la misma etapa o, por ejemplo, amiguitos. Hay otra frase distinta que es, yo me cuido, tú me cuidas. Yo te cuido, tú me cuidas. Nos cuidamos entre dos, ¿sí? Y ahí lo que se hace en el grupito... Yo te cuido, tú me cuidas. Yo te cuido. Así es. Yo te cuido, tú me cuidas. Es la frase que nos decimos en esa etapa. Y lo que hacemos, no sé si recuerdan también, seguramente, que nuestros televidentes que llevan todo este tiempito con nosotros lo van a recordar, y es el tema de que nos repartimos un huevito. Cada uno tiene un huevo, un huevo de gallina. Un huevito de gallina. Si yo me cuido, yo te cuido, tú me cuidas. Tú me das tu huevo, yo te doy el mío, pero primero lo pintamos, lo personalizamos. Todos decoramos el huevito. Y al final decimos, ¿tiene huevo? No, no, porque eso no sería programación. Yo te entrego tu huevito. Este juego es por un día. Yo te entrego mi huevito, te lo entrego a ti. Yo te estoy diciendo, yo te cuido, tú me cuidas, tú me entregas tu huevo, me lo llevo para el colegio. El reto es todo el día. El reto es todo el día. Lo hacemos una tarde, al otro día me lo llevo para el colegio, lo cuido en el colegio, lo tengo en la maleta, y a la tarde siguiente te entrego tu huevito y tú me entregas el mío. Me encanta. ¿Usted está en esa etapa? ¿Usted está en esa etapa? ¿Que le cuida el huevito? Sí, también. En el segundo septenio está usted. Mónica. Leo, es tu horario familiar. Es que estamos hablando de partida. Haga algo, que así se queda. Es que con la interrupción, con la pareja se vale, porque lo hacen entre el esposo, la pareja. No, sí, 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 claro, estamos hablando del ejemplo. Pero es que ahí ya está como 15 septenios arriba. Como decimos, la dañada es usted. Sí, seguro, seguro que sí. Sí, pero no, usted con sus hijos está en ese septenio, puede entregarles el huevito y jugar a ver y nos cuenta cómo le va. Y le cuento cómo va con los huevos. Le cuento que a veces hay accidentes, a veces el huevo se rompe. Y entonces uno como maneja suave. Y entonces con programación neurolingüística, no vamos a regañar al hijo. Y luego me puedo manejar con la manilla del primer septenio. Como uno cuida lo mismo. No, pero la verdad, esa situación puede ser que me maneja porque entonces se sentirá incapaz. No, yo no pude cuidarte. No, es simplemente que esos accidentes ocurren y se vuelve a hacer. Se vuelve a hacer hasta que el niño logre llegar con el huevito sano y salvo a la casa. O le dan una bola de billar para que queden tranquilos. Sí, si no se quieren arriesgar con el huevo. ¿Y pasamos de septenio o hasta ahí? No, podemos pasar. No, ahí digamos que ya el siguiente septenio lo que es es... Adolescencia. La adolescencia, que ese es un tema bastante grandote, porque adolecemos de muchas cosas en esa etapa y lo que más necesitan en esa etapa los muchachos es aire. A veces los papás tendemos a, ahí sí nos volvemos el canzón y el que queremos estar encima, cuando en esa etapa lo que necesitan es respirar. Y ahí sí que es muchísimo más necesario que tengamos muy presente el tema del ejemplo, porque ahí sí nos lo van a sacar en cara. Ah, tú me estás diciendo que coma verduras, pero yo nunca te he visto a ti comer verduras. Ahí no se van a quedar callados con nada. Ahí ya nos confrontan directamente. Sí, así es. Entonces es un trabajo todavía pues mucho más grande. Pues yo creo que finalmente como para ir cerrando, recapitulemos y digamos como el ABC de la programación neurolingüística y sus importancias o su importancia sobre todo en la aplicación desde que están pequeños para que le vayan cogiendo el ritmo a medida que van creciendo. Eso es. Y nosotros como papá también requerimos de un entrenamiento, sobre todo mental, de cambiar el chip. De cambiar nuestro chip. Entonces digamos que vamos a decir cinco cosas. Primero, el papito muy pendiente de él y de su programación y de cómo está hablando. Cómo se menciona él mismo. Mira que una de nuestras invitadas decía, yo programé a la niña y le dije que el abuelo era un limón y ahora ella le dice limón. Pasa muchísimo. Entonces que los papitos nos hagamos cada vez más conscientes de qué le estoy diciendo a mis hijos. No nos latiguemos o nos fus... Por lo que ya le dijimos. Por lo que ya dijimos ya ha hecho está o por lo que cada día le digo. Lo importante es que me haga cada vez más consciente, más consciente de lo que le estoy diciendo. Que las frases sean por opositivas, que los no, no nos empeliculemos tanto con que no le puedo decir nunca no, sino que simplemente cada vez seamos más conscientes de cambiar la frase del no al sí puedes, al tú eres bueno, al tú eres no le digamos es que tú no eres capaz o tú no eres de mal genio, hijo tú eres de muy buen genio. Cambiarlo hacia lo positivo. ¿Qué más decimos? Que tengamos pendiente y ojalá reconozcamos el lenguaje de amor de nuestros hijos que ya nos prometieron que van a hacer otro programa sobre eso y ojalá lo reconozcamos para poderles hablar y transmitir nuestro amor. Pero mientras no lo sepamos... Nos echó al agua. Sí, ya. Pues yo la voy a echar a ella porque ya me prometió al esposo el invitado. El invitado para los cinco lenguajes. ¿Algo más finalmente? No, ahí si no sabemos por ahora cuál es el lenguaje del amor, pues démosle por todos. Es decir, dígamosle que lo amamos, abracémoslo mucho, démosle uno que otro detallito y estemos ahí en presencia. Me encanta. Me encanta. Cinco sentidos. Y esto es una cosa de todos los días. Hay que practicar, hay que insistir. A veces nos aburrimos, a veces creemos que no fuimos capaces, pero hay que volver, hay que respirar. Y hacer esto, y hacer todo esto que hemos, esta semana hemos hablado de temas súper importantes, las consecuencias lógicas y naturales, el apego en vez del epego, este tema que trajimos hoy, por ejemplo, lo que hacen es construir las bases para tener una adolescencia un poco más tranquila y más llevadera, porque van a ser niños que son capaces de autorregularse, son autónomos en la toma de sus decisiones, si lo hacemos desde pequeños y con constancia. Esa es la clave, porque realmente los que primero nos vencemos o nos damos por vencidos, somos los autónomos. Y sobre todo, si es una mamá que está terminando su licencia y tiene que volver a trabajar, pues más todavía tiene que programar. Ese tema escabroso y complejo será el dueño de este sede del próximo lunes. Sí, no, es que para ustedes es muy chistosito, pero para uno representa volver a trabajar. Ustedes no entienden. Cuidado. Lo hablamos el lunes. Chao, feliz fin de semana. Chao, chao. Chao.